y cómo están gente de youtube estamos aquí con otro vídeo nuevo para el canal y estamos jugando un juego aviones que vamos a enfrentarnos a los aviones enemigos que muchas vamos a complicar pero a veces llegan con un punto ya creo que han jugado un montón de estos jueguitos que hay muchos arcades que son muy divertidos que tienes que moverte esquivar de atacar y ya tener algunos puntos de poder que te va a ser más fácil la batalla no sé ya pero no dejarlo tan largo la charla lo dejo nomás con el juego cargando base bueno vamos cargando el radar y a la batalla que nos vamos en una cosita que me he olvidado no sé si ven en esa flechita de arriba es el nitro combustible en nuestra vida y de repente tenemos con dos habilidades que son visibles y la otra punto es el punto en cuanto de los enemigos como siempre están ahí todos dorados que vuelan es la moneda de oro que puede servir de comprar y obviamente aviones y todo lo que sea pero vamos no porque la activamos con esa bomba y recolectamos mucho oro las balas y casi como medio juego contra no tan parecido pero son de aviones no me chocaron me chocaron necesitamos casi tanta vida no hay que recuperar la verdad es que no tengo para curarme hay que sobrevivir con esta vida hay viene otro rival tu 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 toma toma no 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 me derrotó rayo nada vamos con la siguiente entonces quedó la revancha ya no vamos a ser derrotado por algunos enemigos rayo es es activarlo muy bien esos láser tu puedes Luis no va a ser tan complicado y ya sé que la primera la perdiste pero la segunda no creo aquí está la forma atómica y kaboom me cortaron jeje yo con mi efecto de voz tu 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 uy te la esquivo te la esquivo te la esquivo y te destruyo y te destruyo ta 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 ya como te la esquivo el enemigo no va a ser igual para mi to toma toma reloj no vamos tú puedes derrotalo no 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 está complicado ay hay que esquivarlo así ah aquí viene rival otra vez que me ha derrotado toma ahora no va a ser más fácil ah rayos me vieron pero lo visiles que lo derrotamos sii VAMONOS A LA SIGUIENTE PARTIDA PERFECTO VAMOS A LA SIGUIENTE QUE NOS VA A SER MÁS DIFÍCIL LA BATALLA O NO OH, MOMENTO DE PODER SI LO TENEMOS, TENEMOS MÁS BALAS UY, ESQUÍVALO ESQUÍVALO SI, BIEN DESÍ VAMOS, VAMOS A INTIVAR YA VIENE MÁS ENEMIGOS VOLANDO YA, IGUAL TAMOS A PUNTO DE DESTRUIR PERO YA NO YA ME LO SÉ SU TÉCNICA TOD AY, AY COMO SON DE DÉBILES UY, UNA TIGERÍA PESADA QUE NO DESTRUDI TOMA, TOMA, TOMA TOMA DEL PODER DE LOS AVIONES DE LA FUERZA ARMADA DE BOLIVIA JEJEJE BUENO, SI NO FALTA EL NAVAL PERO MEAN NO HACE MUCHO DE TRAN BUENO, NO TAMOS AVIOS BUENO, NO TAMOS AVIOS BUENO, NO TAMOS AVIOS ARIES PARA PEDERS DESTRUIR vamos ay que buena recompensa pero yo quiero la siguiente partida vamos a disfrutarnos más villanos si yo lo sé que no estoy ocupando mucho en las habilidades eso es que como si han visto los poderes tienen una dificultad de detiene cuando usamos están recargando y tienes que por eso que hay que usarlo sabiamente los poderes por poco ahí se falta daño y esperar unos minutos y pues realmente dan esos puntos de poder y no de daño y ya depende de unos 5 segundos que te aparecen cada que gastemos tus habilidades y esperar de muchas veces ahorrarte lo por qué me hice de acercar al explosivo a esquivarlo por eso lo estoy equivando de todos misiles huyo y más parecen más y más mucha más enemigos hoy hoy estuvo muy cerca ese combate para 15 que se hace así tiene los pequeños pero son destruidos por vivir oh no ¿Barding? y si otro jefe no pero lo derroto con mis poderes venga ahí ahí tenían barra de recarga por eso los usé a tiempo matarlos bien bien vamos a la siguiente ronda a lo mejor nos volvemos más más armadísimo otra vez con los visiles que tienen con los visiles piensa que con eso van a derrotarme ya me han pasado casi cuatro veces y nada me han destruido bueno en primera serie pero no solo con misiles pero fue un avión ay ay no se está complicando más más que lo ponen con los visiles con los enemigos más que te disparan más complicado es la batalla vamos tú puedes Luis no se te va a complicar las cosas tú puedes no sea tan difícil todo esto es fácil eh sí derrotó otra vez uy te la esquive ¿Cómo? tiene segunda vía ni te destruyo uy qué es eso qué es ese poder que tiró seguro es su último poder antes de morir otra base otra base armada y con aviones con imán esto recojo monedas oh una sombra qué es eso otro jefe otro jefe no creo no creo o creo que sí acércate pero lo quiere defender estos aviones otro jefe oh y lo derroté y lo derroté qué fácil ese jefe estaba más sencillo que la chula que la chula muchas gracias por ver el video jeje si estaba divertido nos hemos sentido como como tal en bueno no tanto como un avión jugando esas maquinitas como siempre digo del arcade y estamos muy divertidos matar a esos aviones enemigos y también me derrotaron pero pero una vez nomás no me rendí y me levanté otra vez jejeje pero no fue tan complicado como yo esperaba jejeje yo pensé que van a venir más villanos pero todavía fueron nomás los pequeños nomás los que se tocaban jejeje jejeje pero estaba muy divertido como no sé parece que no me olvido preguntar todos los juegos que estén jugando pueden descargarlo en ya sé que en el spam y nada de eso de de como ay di te van apagando no solo nomás digo que si quieren jugarlo todos los juegos que juego están en el play en la aplicación play store que ahí donde descargo los juegos jejeje para poder jugar y entenderlo para ustedes suscribirse y darle like y comenten si no ha parecido muy buen el video para que en el siguiente otro pero más diferente jejeje bueno esto ya sería todo por hoy y yo me voy para el siguiente video bye